Alphonse Muha es mucho más que solamente los pósters de Sarah Bernhardt y otras publicidades. Descubrí toda su vida, obra y técnica en este video. Alphonse Muha nació el 24 de julio de 1860 en la ciudad de Ivanchice, gracias Google Translate, en la región de Moravia, que en ese entonces era parte del Imperio Austríaco, pero que hoy es una región de la República Checa. Desde muy pequeño mostró talento para la música y el dibujo, pero su familia no podía pagar los estudios, así que cuando se unió al colo de la Catedral de San Pedro y Pablo en Inverno, ahí fue donde recibió su educación secundaria. Más tarde pudo continuar estudiando música, sin embargo, al final decidió abandonar sus estudios musicales y empezó a trabajar como artista decorativo en teatros. Trabajó en Viena, donde conoció y estudió en el taller de Hans Macart, un importante pintor académico austríaco que no solo influyó a Muha, sino también a Gustav Klint y a muchos otros grandes artistas austríacos. Luego perdió su trabajo por un incendio y se fue a vivir al pueblo de Mikulov. Ahí conoció al conde Eduard Velassi, que le dio el trabajo de pintar murales para su castillo. Fue a través de este conde que pudo viajar a Italia y conocer grandes artistas. Estuvo un tiempo en Múnich, pero fue en 1888 que Alphonse Muha llegó a París, donde estudió en destacadas academias como el Académie Julián. Se concentró en hacer ilustraciones para revistas y libros y se hizo amigo de Paul Gauguin y de August Stingberg. Seis años más tarde, Muha se contactó con el manager de la gran actriz Sarah Benhart e hizo el póster de la obra Gizmonda que lo hizo famoso. Este increíble póster es de más de 2 metros y tanto el vestido de Benhart como el fondo de mosaico está inspirado en el arte de Bizancio. Muha utilizó delicados colores de pastel y hasta los títulos están decorados. Cuando apareció en las calles de París el 1 de enero de 1895 causó tremenda sensación. Y Alphonse continuó trabajando para esta actriz no solo con pósters, sino también diseñando programas, sets, disfraces y hasta joyas. Pero a la vez trabajó para diferentes empresas como la marca de Cigarillo Shop, casas editoriales como Chapenois, Champagne de Maud Chandon o la revista de arte La Plume. Alphonse Muha no solo estaba viviendo en el comienzo de la era de los medios, así como era Trude Lutrec, sino que fue uno de los primeros en formar parte de este gran movimiento artístico conocido como Art Nouveau de la decoración, jugaba una parte importante. El arte de Muha era flotante, orgánico y circular, como a su vez era el arte de todos los artistas de este movimiento. En 1900 se estaba llevando a cabo la exposición Universal de París y tanto Art Nouveau como Alphonse Muha tenían un papel importante en esta exposición. Este artista pintó la decoración del pabellón de Bosnia y diseñó el menú de ese mismo pabellón. Luego, durante los primeros años del siglo XX, Muha trabajó para el joyero Georges Fouquet, diseñando joyas y toda una tienda. Publicó dos libros con acuarelas, uno con una historia más mística, conocida como Lepater, y otro con diseños basados en la naturaleza, llamado Document Decoratif. Cuatro años más tarde visitó Estados Unidos. Una de sus primeras comisiones que obtuvo fue de retratar a la hija de un importante hombre de negocios, Charles Richard Crane, en un estilo eslavo y con una hermosa decoración de flores. Este retrato fue considerar la mejor obra de su estadía en Norteamérica, en contraste con otros nuevos pósteres de actrices como Maud Adams. Desde hacía mucho tiempo que este artista checo tenía en su mente un gran proyecto pictórico sobre la historia del pueblo eslavo. Por eso, con la ayuda de Crane, Muha decidió volver a Praga e intentar crear estos murales históricos. Primero se encargó de pintar los muros de la Casa Municipal de Praga con figuras atléticas en poses heroicas, mezcladas con algo de misticismo. Obviamente esas obras son de un mensaje más patriótico. Para 1912 se puso a pintar 20 lienzos con pintura al templo y a veces también con pintura al óleo, que le podía otorgar más luz y colorismo. Muha trabajó mientras Europa estaba en la Primera Guerra Mundial y logró terminar este proyecto en 1926, o sea, tardó 14 años en pintar todos esos lienzos. Y el proyecto se conoció como la Épica Eslava y que cuenta historias sobre grandes reyes y personalidades como el padre Jan Hus, desde hechos antiguos como la Batalla de Grunwald hasta hechos más recientes como la Abolición de la Servidumbre y pinturas más simbólicas como la Apoteosis de los Eslavos. Todo pintado con colores más fríos que como el turquesa, con mucho misticismo y fantasía. La Épica Eslava fue la obra maestra de Muha, tanto que fue que luego este artista dejó prácticamente de pintar, sobre todo porque la siguiente década de 1930 fue un tiempo de agitación política. En 1939, al borde de la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería tomar la recién independizada República Checa. Finalmente, el 15 de marzo, Hitler obtuvo lo que quería y Muha, al ser un defensor de la cultura eslava y al pertenecer a la masonería, fue arrestado y llevado a prisión. El 14 de julio de 1939, Alphons Muha murió por haber contraído neumonía y fue enterrado con otras grandes personalidades de la cultura checa. Más allá de que nunca realmente le gustó pertenecer al movimiento Art Nouveau, Alphons Muha fue un genial pintor con sus increíbles decoraciones, simbologías, misticismo y técnica y por su trabajo de restaurar y mostrar la cultura eslava a todo el mundo. Música 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 Gracias por ver el video.